Luego del trabajo que se venía adelantando con los alcaldes de la provincia de Ucaña y región del Catatumbo para concretizar el proyecto de saneamiento básico y la escogencia por municipios de dos corregimientos con mayor población, inició un trabajo ante el DNP y ante FONADE para socializar la estructuración de los proyectos y darle respuesta gracias a la gestión de los alcaldes y presidentes de juntas de acción comunal. El día viernes el propio presidente de la república con la presencia del ministro de vivienda, ciudad y territorio, viceministro, la directora de planeación nacional y el alto consejero presidencial hicieron la entrega ya de 20 proyectos de los 25, ya están debidamente cargados en la plataforma de sistemas regalías y en esta semana esperamos que otros 3 o 4 también están en las mismas condiciones. Esto quiere decir que esperamos que en la tercera semana de agosto se convoque a OCAD, OCAD PAS, para la asignación de los recursos. Los primeros 20 proyectos tienen un costo superior a los 75 mil millones de pesos que van a ser aportados por el gobierno nacional. En este proyecto también se pretende incrementar a nivel nacional la cobertura de acueducto urbano del 79% al 85% y elevar la de acueducto rural del actual del 22% al 45%. Para resolver problemas estructurales desde la captación de agua, lo que tiene que ver con la línea de conducción, tratamiento de aguas hervidas, perdón, tratamiento del agua potable, la potabilización, la red de distribución de agua potable, la red de cantarellado y de manera muy importante lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas hervidas. Recordemos que son corregimientos emblemáticos que tienen algunos de ellos casi igual de grandes las caseras municipales en algunos municipios pequeños y el resto son corregimientos muy, muy importantes. Para que se pudiera contratar a comienzos del año entrante la buena... Se espera que este proyecto cierre la brecha de agua entre las comunidades y contribuir en la descontaminación de las fuentes hídricas. Este pacto también está liderado por el Ministerio de Vivienda y se encuentra dentro de las metas del cuatrenio con el Pacto sobre el Agua. Catatumbo en el 2019 no son promesas en vacío, no es carreta.